Mis chicos y yo, te daré la paliza de tu vida. Pico, ¿qué voy a hacer? Bienvenido a la escuela Polo Polo. ¡Noooo! ¡Guau! ¡Mi primer día de escuela ha comenzado oficialmente! Ahora, ¿con quién debo sentarme? Podrías sentarte con el fresco estudiante del primer año. Pero tienes que perder el hombre gorrita. Es mi marca registrada. Pero soy un luchador de rap. Necesito mi gorra, es parte de mi estilo. Sí, yo también soy un buen luchador de rap. Así que puedo hacer eso también. Espera, ¿qué? La lucha de rap es parte de mi vida. ¿Entonces crees que puedes confiarme? ¿A mí? ¿Parapa? ¡Qué vergüenza, hermano! ¿Crees que eres tan bueno rapeando? ¡Escuchemos lo que puedes hacer! ¡Ja! Voy a acabar contigo. Chico Pollo, deja caer un pitido. ¡Escuchemos la bolsa de rap! ¡Ja! ¡Fa! ¡No! 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 Wow! Rapeas palabras reales? Extraño! Crees que puedes dar un paso hacia mi niño? Yo era el dueño del juego de rap, cuando todavía estabas en pañales. No somos estudiantes de primer año? Fui retenido, cuatro veces. Por cada vez, me hice más fuerte, así que no lo olvides. Hoy después de la escuela, mis chicos y yo, te daremos la paliza de tu vida. Ahora ve a la parte trasera del bus, con los otros perdedores. Hola hombre, mi nombre es Pico, bienvenido a la parte de atrás. No es tan mal, tenemos todo chique gratis, que puedas desear? Arrándonos, puntuación. Mi primer día ya tengo un archienemigo. Pico, que voy a hacer? Probablemente recibirás una paliza base en contra de niños, como parar por rapero y te golpean. Es solo la cadena alimenticia funciona. Eso es tan horrible! O sea, mira el lado bueno, si mueres yo no podré intimidarte. Si yo muero? No digas eso Pico! Tienes razón, lo siento, no estoy siendo realista. Cuando tu mueras. O sea, es aquí. Bienvenidos a biología de primer año, donde aprenderemos a apreciar a los hermosos animales de nuestro planeta. Al abrirlos. Disaccionar a la rana como tal. No puedo concentrarme. Estoy demasiado preocupado por mi pelaco en parapa. Tal vez se lo has olvidado. He escuchado que ya está el doble de un aerobulling. Tengo que admirar a ese. Si, es verdad. El lo olvido. Oye, niño nuevo. Este eres tu después de la escuela. Señor Parrapa, su gesto de apuñalar viola nuestra política de no violencia. Una advertencia más y tendré que enviarlo a detención. A diferencia de este salón, no hay nada divertido al absoluto. Como sea. Espera Pico, ¿escuchaste eso? No hay emoción ni ánimo en absoluto. Si, esa es la escuela en pocas palabras. No, me refiero a la detención. Es el único lugar donde el pobre conejo no puede tocarme. Tengo que encontrar la manera de conseguir la detención. Buen, buen, suerte. Tienes que una pizarra limpia si quieres atención el primer día. Vas a tener que hacer algo con seguridad. Bienvenidos al mundo mágico de la música. Antes de empezar, sí, también daré esta clase. Debido a las recientes reuniones, hemos decidido mejor cambiar papeles. El primero es... Senpai... Cinco, seis, siete, ocho. Tengo que crear una escena. ¿Debo de empujar a Senpai o algo así? ¿O tomar su micrófono? Gracias, amigo. Siempre hay paciencia en sus habilidades para cantar. ¡Nunca me detendré por ser una buena persona! ¡Simplemente terminaré muerto con esa rana! ¡Buuu! ¡Apesta, Senpai! No, no, señor Parapa. Por favor, cálmese. No es necesario decir lo obvio. Sí, apestas Parapa. ¡Eres una persona terrible! ¡Me robaste todo! ¡Me quitaste el gorro y los zapatos rojos! ¡Se ve mil veces mejor que tú! ¡Senpai podría ser un tonto! ¡Pero al menos es más original! ¿Qué acabas de decirme, pedazo de infeliz? ¡Estás muerto, enano! ¡No! Bueno, mírame causar un alboroto, señor Upday. Probablemente deberías llevarme a detención o algo así. Todo se trataba de decir nuestras verdades a la clase. Jugador, creo que realmente te convertiste en ti mismo hoy. Está bien, claro. Pero todavía estoy en detención, ¿verdad? ¿Por qué te enviaría dirección por refrear tus creencias? Eso me haría un terrible maestro. ¿Ahora quieres ser un buen profesor? ¡Sueñas como si estuvieras dormido! Tengo una voz naturalmente aburrida. Es un problema crónico. Especialmente en esta provisión, pero nunca dejo que me detenga. O me encuentro perdurable como una vela en la oscuridad. Mi espíritu persevera. ¿Quién es el siguiente? ¡Disfruta tus últimas horas, novato! ¡Porque serán las últimas para ti! Siguiente. ¡Ew, esto no! ¡Puede ser pollo! Tienes razón. Legalmente no podemos llamar esto pollo. Esto es una masa de carne oficialmente frita con una consistencia similar a la de un pollo. ¡Bienvenido a la escuela pública! ¡Tal vez podría comenzar una pelea de comida! ¡Estos nuggets de pollo definitivamente podrían hacer algo de daño! Ninguno de nosotros tiene la capacidad necesaria para comenzar una pelea de comida, amigo. ¡Eso es! ¿Eh? ¡No hay detención! ¡No hay salida! Gracias a los reportes presupuestarios, ya no daremos yoga o caminatas por bienestar. Sus opiniones de educación física son dodgeball, dodgeball y más dodgeball. ¡Ya saben! Los espías que no quieren que los golpeen, vengan a mi equipo. ¡Espera entrenador Upday! ¿Cómo es eso justo? ¡Su equipo es mucho más grande! Míralo como un desafío para vencer. Lo olvidaron en la adversidad. ¡Eso no me hace sentir mejor! No te preocupes jugador, tengo tu paquete. Nosotros también. No quiero presumir, Fer. Esquivo una pelota mala. Si trabajamos juntos podemos ganar esto. ¡Tienes razón! ¡Hagamos esto! ¡Vamos a hacer que Parapa nos deje de molestar a todos! ¿Ganamos? Ni siquiera cerca. ¿Entonces al menos estamos en el cielo? No, si esto es de algo. Es posible que te quedes quieto mientras te pongo los vendajes. ¡Oh hombre! Deberías estar agradecido de sobrevivir hasta el final del día. ¿El fin del día? Supongo que tengo que enfrentar mi destino. Adiós a todos. Fue bueno conocerlos. Adiós jugador. Diría lo mismo pero un verdadero heroita no miento. No quisiera dar falsas esperanzas a un niño pequeño. Justo a tiempo novato. ¿Estás listo para morir? Sí, supongo. Solo desearé que no tuviera que morir solo. No estás solo. Váyanse perros. ¡Eso va en contra de las reglas! Al diablo con tus reglas. Jugador, desafiaste perdedor a una batalla de rap. Perdí la primera vez. Él es bueno. Puedes hacerlo mejor. ¡Está bien Parapa! ¡Es el momento de la revancha! Si quieres terminar humillado de dos maneras diferentes, está bien por mí. ¡A darle! De su parte, no te lo pago. Es un momento rápido. ¡A darle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jugador, ¿estás bien? Te quedaste dormido durante la noche del cine Estabas gritando y sudando como loco Estabas en el infierno o algo ¡Peor! ¡Estaba de vuelta en la secundaria!